Mitrovic, posible, no, sí. Con esas dos derrotas consecutivas en la Premier y de momento, momentáneamente, claro, con esta tercera. Silva, balón pegadito, parecía un apéndice de su bota izquierda. El centro de Silva, qué bueno, el toque para el gol del Kun Agüero. Marca el Kun Agüero 1-1. Lo clavó Gabriel Ruiz Tejedor antes del descanso y va a llegar el empate del Man City. Ha llegado el 1-1 y ha llegado sobre todo porque le dio al interruptor de la luz, David Silva, que es el que ilumina, inicia la jugada y el que cambia todo en esta acción. Sí, totalmente, no tenía ningún mérito adivinar que el gol estaba cerca porque realmente era una llegada detrás de otra ante un equipo que defiende exclusivamente, acumulando gente y por pura capacidad física y por esfuerzos y por acciones individuales. Realmente no es una defensa colectiva, no es un equipo tácticamente trabajado este Newcastle. Todo lo contrario. Musa Sisoko. Cuidado, peligro, mucho peligro. Balón para el Kun Agüero. Puede llegar el segundo del Manchester City. Ahí pasa atrás. Y al final, con suerte, el rebote, el disparo del Kun Agüero. Pega en un jugador del Newcastle y se convierte en el 2-1. El Kun que hace doblete con suerte en eso. A partir de ahí pierdes un balón en esa zona y si está por ahí Agüero y está Silva, lo normal es que te metan gol. Si tú pierdes un balón en esa zona ante jugadores así y con el equipo completamente descolocado o el equipo colocado para atacar. Es decir, desguarnecido atrás. La pérdida de balón de Enbemba es gravísima. Y luego, como bien dices, el Kun Agüero tiene un poquito de suerte porque es un disparo. Le sale un disparo muy flojo. Le sale un disparo que no es un buen disparo. Pero toca en el defensor y termina entrando. El problema... Todo arranca en la pérdida de balón de Enbemba. ¡Ojo! El Kun para el hat-trick... ¡Adentro! ¡Kun! En 25, 26, 28 segundos. No sé, no los he contado, pero por ahí andará. Ha marcado dos goles el Manchester City. Ya gana 3-1. El hat-trick, el triplete de Sergio El Kun Agüero. Y estos dos últimos goles del Kun Agüero, pues insisto, en menos de 30 segundos, porque fue sacar de centro, perder el balón en Newcastle. Otra vez ahí absolutamente roto el Newcastle. No está colocada en Newcastle, es un equipo, tácticamente es un equipo de un nivel muy bajo, la verdad. Y claro, cuando te atacan gente de esta calidad, y cuando no tienes el recurso de aglomerar gente, de acumular gente ahí, muy física para... Para físicos, lo vimos ahí tendido. Ha entrado... Las cells. Ahí está, el número 15 por Mbavu. Sí, el que hace unos minutos vimos tendido en el suelo con problemas. ¡Ojo a De Bruyne! ¡Gol! ¡Kevin De Bruyne! El 4-1 para el belga. Vaya golazo porque le llega el centro desde la derecha y tiene que acomodar el cuerpo de esa extraña manera, pero eficaz manera, que vamos a ver, coordinada manera también. Y...